... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilo, tío, tranquilo. ¡Marco, corte, tope! ¡Abrí, abrí! ¡No, Paco, Santiago! ¡Ahí está! ¡Sía tocante! ¡Verdad, Santiago! ¡Enero! ¡Arco! ¡Bravo, juez! ¡La revista! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ve! ¡Ve a aquel lado, boludo! ¡Ve! 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 ¡Ve ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están muy quietos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Qué marca! ¡Qué marca! ¡Ale! ¡Qué marca! 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 ¡Ven! 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 Gracias. 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 Gracias.